Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar, viva Margarito Mendoza Guzmán, si amigas y amigos, viva el creador de celosa, vals emblemático de la cintura ismica, máximo Ramón Ortiz con la sandunga, Carlos Irribarra en Sierra con Tanguyú y Margarito Mendoza Guzmán con celosa, son tres de los músicos de Tehuantepec que le han dado honor y gloria a la tierra que los vio nacer. Habitó en sus corazones un pentagrama que los inmortalizó en sus canciones. El 15 de agosto se le brindó un homenaje en Tehuantepec al fundador de la banda Princesa Donají y prolífico compositor, en el marco del primer siglo de su hija musical, Celosa. Leonardo Villalobos Zelaya le puso letra, Tú, la decandor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor, Eres cáliz invernal, fragancia tropical que calma mi dolor, Oye sin celos mi vals, mujer angelical a quien amo yo, Eres diosa estelar, encanto sin igual, donde reina el sol. Margarito M. Guzmán escribió en la cantina de Catalina Carballo su obra que hoy lo baña de aplausos, inspirada en Juana, la musa que como toda ismeña le dio a su amado la inspiración que lo cubre de gloria. Las ismeñas aman con pasión, el amor en ellas es total, muchas veces posesivo, exigente, absoluto. En estos celesmentos se inspiró Margarito, entonces de 20 años, para entregarle con su melodía el corazón entero. Los celos tienen dos destinos, uno es el infierno, el otro es la gloria. El maestro Margarito Mendoza Guzmán se fue a la gloria, a la gloria del honor, donde posee la memoria fraternal de los paisanos, y es dueño de cascada de aplausos. Gracias a Juana, musa de tan bello vals, hoy con celosa se identifican las parejas en el ismo. Ellas significan la diosa estelar, en canto sin igual, donde reina el sol. El legado del insigne tehuano comprende 64 obras, incluidas vals, zapateados, marchas, polcas y zonas regionales, así como marchas fúnebres y religiosas. La delegación de la tierra del inmortal Sandunga en la octava de la Guelaguetza le brindó un homenaje al enamorado del pentagrama. Días antes, la representante de Tehuantepec, adiós a Centéotl 2016, Lisset Martínez, recordó el artículo periodístico del presbítero Nicolás Vichido Rito, titulado, Celosa nació en una cantina. La cintura ismica canta y baila celosa, emblema musical de sus mujeres y de sus hombres. Ella nos acompaña en las fiestas y en los momentos de dolor. Con ella aplaudimos y con ella lloramos. Nació en la cantina de Catalina Carballo el 22 de mayo de 1916, presentándose el 15 de agosto del mismo año. Celosa nació para no morir jamás. La frase a reflexionar. Los músicos no tocan música, ella los toca. Su otro nombre es amor. Soy de ustedes atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!